... ... ... ... ... ... ... ... Siempre el 8 firma en la vanguardia, tres cuerpos y medio de ventaja sobre el número 3 que lo hace en el segundo lugar. Abierto lo hace el número 6, más abierto el 10. Por el lado de la pista que el competidor número 9 van a hacer el ingreso a la recta final. Últimos 400, Meto Balico siempre el 8, corre en la vanguardia, mantiene ventaja sobre el número 3 que se filtra por el lado interior de la pista. Abierto lo hace en busca de los punteros el número 6. Últimos 300, Meto Balico siempre el 8, corre firma en la vanguardia todavía con ventaja sobre el número 3 que descuenta por dentro. Abre y vemos que los punteros se insisten, el número 6 más abierto lo hace el 5. Último 120, Meto Balico va a pasar de largo el número 6. Con ventaja sobre el 8 que se va quedando abierto lo hace el número 5. Poco Meto para el disco siempre el 6, pequeña ventaja sobre el 5 que insiste. 6 mantiene ventaja sobre el 5 que no va a llegar y cruzaron el disco.